¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigos? Gracias por estar aquí con nosotros, su amigo en Pigoteo los saluda y les damos un abrazo a los que son primera vez, bienvenidos, los que están de visita quédense con nosotros que aquí ponemos de todo, hablamos de todo y bueno, estamos con ustedes. Bueno, voy a contar algo, yo creo que algunos han visto los videos que he puesto por la graduación de mi hijo, de sus amigos y de muchos más, y siempre nos da gusto cuando hay una graduación, sea de kinder, sea de gesta, de pre-kinder, sea de primaria, secundaria, preparatoria o carrera, lo que sea. Nos da gusto y así premiamos a nuestros hijos con un abrazo, un beso, un aplauso y es suficiente o no es necesario, si es que no se tiene para un regalo, bueno, solamente un gran abrazo, es muy importante, un aplauso y decirles felicidades adelante y gracias, ¿no? Sabemos que los muchachos tienen que tener algo, le decimos a todos los muchachos que están estudiando, los que no quieren estudiar, pues bueno, aunque sea, saquen una carrera corta y si no tienen dinero para estudiar, aprendan cualquier oficio cualquier oficio que aprendan ustedes es algo bueno para defenderse en la vida para que así no vayan por la vida diciendo, pues yo no sé hacer nada o cuando van a solicitar un trabajo y te preguntan, ¿qué sabes hacer? y dicen de todo, ¿sí? ¿de todo? ¿pero qué? pues de todo no, así cuando van a algún trabajo ya les dicen, pues bueno yo soy eso, aprendí esto, aprendí lo otro y ya van directamente a eso y hay más posibilidades de que adquieran ese ese trabajo, ese puesto de trabajo así es que cualquier oficio, cualquier carrera cortan y tienen medios para tomar una carrera más grande, bueno, adelante pero hay muchos que dicen, no me gusta el estudio bueno, no te gusta, no te quedes así no te quieres así, aprende como dije un oficio hay tantos oficios que se necesitan en el mundo donde piden y piden y no hay personas que lo hagan bueno, bueno, como dije, pues son unos videos donde mi hijo, mi hijo se graduó junto con sus amigos y fue algo bonito, fue algo agradable un gran gusto y orgullo que un hijo se gradúe de otro paso más otro escalón más y así continúe pero hay padres que no saben, no saben cómo actuar o son tontos, perdón la palabra para felicitar a sus hijos y para ver algo bueno que han hecho y para darles una educación adecuada y así los premian con cosas tontas muchos por machismo muchos por tontera muchos por para que vean que su hijo es la gran cosa resulta que terminando terminando, les contaré pues resulta que terminando la graduación ahí en la escuela ya después de las fotos, abrazos y lo que sea salimos al estacionamiento y caminando ahí vamos, toda la gente caminando cuando veo adelante hay un señor un señor un señor que la verdad en vez de darme orgullo o el sentido bonito de ver cómo felicitaba a su hijo me dio coraje me dio coraje y tristeza porque vi como hay padres que echan a perder la vida de sus hijos en lugar de ayudarlos los dejan con algo tonto este señor tenía y había también señoras estaba su mamá pienso que era su mamá y sus hermanas y más personas estaban alrededor de un auto donde tenían abrazado al muchacho y con la cabeza para arriba y estaban empinando una botella una botella de licor le estaban dando al muchacho el muchacho tosía, gritaba y los padres orgullosos se reían y hasta brincaba como diciendo y viendo para todos lados como diciendo ah miren mi hijo mi hijo si es macho así se premia o mi hijo ya mi hijo ya es grande o lo que sea no sé qué trataba de de hacer este señor pero orgulloso de que le estaba dando a su hijo con esa botella sí para mí fue algo triste algo doloroso algo de enojo que en verdad pues no está bien una señora que iba ahí al lado decía esto es para llamarle a la policía para reportarlo esto es algo tonto algo injusto no saben el daño que le está haciendo a ese muchacho y es cierto no creo que sea la forma de premiar a los hijos no creo que esa sea la forma de felicitarlos sí en vez de hacer un muchacho bueno al rato va a ser un muchacho malo porque se van a acostumbrar y después con qué cara se les puede decir se les puede decir no tomes hijo porque tuviste ese accidente por qué te pasó eso o por qué hiciste esto porque si eso fue lo que le enseñó el papá eso fue lo que le enseñaron a llegar borracho a adquirir vicios a ser muy macho como el padre ese machismo tonto y la verdad no está bien yo no sé ustedes cómo festejan a sus hijos dirán son mis hijos porque cuando se les dice algo malo que están haciendo a un hijo muchas personas dicen en ocasiones que le interesa que te interesa es mi hijo no te metas es mi hija no te metas yo sé cómo lo educo o la educo yo pienso que esa no es forma de educar yo no sé si es lo correcto lo que estoy hablando o no pero es mi forma de pensar para mí no es lo correcto ustedes me pueden decir cómo festejan o felicitan a sus hijos o si hacen eso también o si para ustedes está bien para mí es un mal gusto para mí es algo malo algo tonto pero bueno cada quien y cada quien educa a sus hijos como quieren y como se les da la gana pero después no se pregunten por qué mi hijo es un delincuente por qué mi hijo es un vicioso por qué mi hijo está enfermo por qué mi hijo hizo algo por qué por qué por qué el por qué es la respuesta que tienes que ver lo que hiciste tú antes la forma que comenzaste antes a que ese hijo fuera quizás igual que tú una decisión de cada quien respetable pero para mí es tonta y así lo pienso y así sé que no es correcto bueno como digo para mí bueno amigos pues ya ahora sí ya dije esto quizás saqué mi coraje mi tontera mi forma de pensar o lo que sea no sé ustedes cuéntenme pueden contarme pueden escribir cómo festejan a sus hijos qué les hacen cuando se gradúan o hacen algo bueno cuando hacen algo bueno cómo los premian pueden decir quizás lo hagan igual o no o hagan algo bonito o diferente yo creo que con un abrazo un beso y decirle te quiero mucho gracias por estudiar felicitándolo esto es lo que te voy a lo que te puedes llevar de herencia mía los estudios que nadie te lo va a quitar y es cierto esto nadie se lo quita lo que estudias nadie te lo quita sea lo que sea un oficio a que aprendas o lo que sea pero nadie te lo va a quitar de la cabeza te pueden quitar todo te pueden quitar tu auto tu casa a lo que tengas de valor lo que sea que sea y que sea pero lo que llevas dentro del cerebro todo lo que aprendiste nadie te lo va a quitar así es que hay que estudiar para estudiar no existe edad recuerdan muchos dicen ya son mi viejo no no eres viejo ni vega cualquier edad es bueno o es buena cualquier edad para que tú estudies o aprendas algo ok puedes aprender a cocinar puedes aprender a tejer puedes aprender un como hacer una silla como soldar lo que sea hay mucho hay mucho como hacer empanadas como hacer donas o llorce pero hay tanto que aprender amigos un abrazo gracias por estar conmigo su amigo de picoteo les agradezco compartan activan la campanita suscríbanse y comenten regalenme un click todo esto va a ayudar a que el canal siga creciendo y así sigamos compartiendo con ustedes todo cuando atime la campanita les llega el video nuevo que subimos y así estamos en contacto yo me suscribo a su canal cuando comentan ustedes cuando se suscriben yo me suscribo con mucho gusto un abrazo su amigo de picoteo gracias por seguir con nosotros feliz día y hasta la próxima su amigo mi picoteo gracias felicidades a todos los graduados